Hola chicas, el video de hoy se trata de 5 estilos de peinados fáciles para oficina o para la escuela, pero son super fáciles de hacer. Aquí estoy usando el mousse de suave en el extreme hold o el hold extreme, igual que el de 3M. Bueno, voy a coger y la mitad del cabello lo voy a estar poniendo en un messy bun y me voy a hacer unos rolitos y los voy a pinchar debajo del messy bun. Esto es uno de los peinados más fáciles de hacer y sacan a cualquiera de apuro. Ahora me volví a soltar el cabello, voy a utilizar este gel que es extra firme. Yo usualmente no me aplico gel, pero como quería que el pelo se quedara bastante, aunque se viera bastante mojado, aunque estuviese seco, lo quise usar. Aquí voy a estar haciéndome un messy bun, pero como que la pollina me la dejé un poquito alza. Y lo que vamos a hacer es que voy a utilizar dos tipos de head wraps que yo suelo utilizar bastante. El primero es este finito, que muy bien lo pueden usar con el pelo recogido o con el pelo suelto. Yo lo usaría preferiblemente con el pelo suelto, pues como pueden ver hay que amarrarlo atrás y se ve el lazo. Yo no soy muy fanática de eso, pero me resuelve cuando estoy en apuro y para el trabajo es un éxito. Y el head wrap negro este, que me voy a tapar las orejas y se ve. Luego, el próximo peinado que voy a hacer es que voy a dividirme el cabello como lo hice para el primer peinado. Este, pero me voy a estar haciendo trenza. Y las trenzas que voy a estar haciendo me van a ser pegaditos, pegaditas a la cabeza. Se llaman Conrose. Ustedes pueden buscar, es similar como a hacerse una trenza francesa. Lo único que está es pegada a la cabeza. Para mí se me hace fácil hacer estas trenzas porque yo las llevo haciendo desde la secundaria. Y fui a la escuela de cosmetología y eso. Ya yo sé hacer diferentes tipos de trenzas. Se me hace fácil, no a todo el mundo se le hace fácil. Pero aquí en YouTube hay muchos videos. Y lo voy a estar haciendo en los dos lados. Luego que haga las dos trenzas voy a dejarme el cabello suelto. Y me voy a amarrar, voy a juntar las dos trenzas. Y es uno de los looks que se ve un poco más put together. Como que te ves que te, es como si te hubieses esforzado. Pero en realidad no te esforzaste. Pues así. Y se ve algo así. A mí me gusta mucho. El próximo es que recogí la mitad del cabello con las trenzas. Y luego la otra mitad que dejé este baja. Lo que hice fue que la trepé en el moño. Y hice un ajado ahí. Y de verdad que se ve bonito. A mí me gusta. Y por último. Antes de que les dé una sección aquí de baile. Porque de verdad que andaba bien contenta en el video. Y estaba bailando. Tenía la música encendida. Espero que no les moleste. Pero bueno. El próximo va a ser como el segundo peinado. Y no le va. Y a ese yo no. Cuando me lo hago como lo van a ver próximo. No me pongo ninguna. Este. Head wrap. O headband. Mírame. Nada. Espero que el video les haya gustado. Y les haya dado alguna idea. Para personas que no tienen mucho tiempo en la mañana. Para hacerse el cabello. Y como yo. Que tengo que preparar a las dos nenas. Y dejar el desayuno hecho. La 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 la. Es un éxito. Espero que les guste. Déjenme saber si quieren ver más tutoriales de peinado.